¿Sabes cantar? ¿Sabes bailar? ¿O hacer trucos de magia? Si tienes algún talento natural, apúntate ya a la segunda edición de Néstor Talent Show, donde podrás ganar fantásticos premios en metálico. No lo dudes. Solo tienes que enviar un correo a castingnestortalent16.com con tus datos y contándonos un poco sobre tu actuación. Este año tú puedes ser la estrella.